En este periodo vacacional de verano, los niños y adolescentes suelen incrementar de 3 a 7 kilos de peso, debido a que tienen un mayor sedentarismo. Ante esta autoridad de salud de Nebulareo, Tamaulipas, se dan que los padres de familia deben tener una vigilancia nutricional en los menores y deben hacer algún ejercicio, practicar algún deporte para evitar que se tenga sobrepeso y obesidad. Ahora que estamos en la casa, pues primeramente los queremos tener encerraditos por el calor, por el golpe de calor. Pero la realidad de las cosas hay que aprender que hay que hacer ejercicio temprano, por las mañanas, y ya tarde, después de las 5 o 6 de la tarde, ya que el sol está más bajo. Tenemos lugares donde podemos ir a acudir, a caminar en familia, hacer un espacio de salud, de caminar. Los padres de familia están tomando conciencia y están tratando de mejorar la alimentación de los niños para prevenir enfermedades. De que ellos empiezan a crecer, pues eso más adelante les daña en su vida personal. Pues hay muchos niños que sufren de esa obesidad. Están padeciendo de esa enfermedad, de la obesidad, y pues uno de madre tiene que evitar eso. Es importante que los menores reciban una alimentación balanceada para evitar el sobrepeso que generan las comidas chatarra. Y es muy importante que no estemos en la casa y que estemos ingiriendo muchos alimentos, que tengan mucha caloría. Estamos acostumbrados a los niños chiquitos verlos con los, pues, lo que es normal, o sea, los fritos y que esto y que toda la comida chatarra. El que los niños y jóvenes desarrollen sobrepeso y obesidad a temprana edad puede ser perjudicial para su salud, ya que esto genera la diabetes e hipertensión. Con imágenes de Gil Rodríguez para Erna Noticias, Abdel Pérez Ibarra.